¡Suscríbete al canal! ¿Qué le ocurre a un piloto cuando para en boxes? A. Le ponen gasolina B. Le ponen zapatillas nuevas C. Le cambian la transmisión D. Le cambian de equipo Ah, pues no sé, estoy indeciso, estoy dudando entre la A y la D, ¿no? Yo creo que la D sería una cosa que estoy tan jodido con el equipo, ¿no? La D, cambiar de equipo, ¿qué te parece, Carlos? No sé, Rosso, yo no puedo decirte nada, ¿eh? No, tú no sabes, claro, claro, como tú no eres el presentador, lo tienes que saber, ¿no? Pero bueno, yo creo que la D. Voy a pedir el comodín del 50%. ¿El 50%? El 50% aplicamos. Que era la A, te ponen gasolina, y la D, te cambian de... Bueno, yo creo que la D, ¿no? Cambiar de equipo, grabar, ahora como estoy jodido con el Swamilton, pues hombre, Dios mío. Pues yo creo, Carlos, que... Vamos a pedir el comodín del público, a ver qué opinan ellos. ¿Pedimos el comodín del público? Pedimos el comodín del público. ¿Me opinen? Bien, parece que ya tenemos los resultados. Son estos. Pero, pero, ¿por qué el público saca esto? Oye, que son todos tontos. Seguro que van todos con suscriptos, los más cabrones. Estoy convencido de que no quieren que gane, vamos. Es la D, estoy seguro. Pues voy a llamar a Ron Dennis, por si acaso. ¿Estás seguro? ¿Llamamos a Ron Dennis? Vale, llamamos a Ron Dennis. Vale, espera, estamos contactándonos ahora mismo con Ron Dennis. Ron Dennis, ¿qué tal? ¿Ahora? No, 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 yo bien, yo cojonudo. Vamos a ver, estoy aquí en el 50x15 y quería hacerte una pregunta. Vamos a ver, en Boxer, ¿qué es lo que hacemos? ¿Repostar gasolina o cambiar de equipo? Es que no estoy muy seguro, ¿verdad? Ron Dennis, es que la cosa es que yo estoy aquí en el 50x15 y voy a ganar el premio máximo, ¿sabes? Y con eso me podré comprar otro equipo, como sabemos vosotros, ¿sabes? Y es que no estoy seguro de qué poner, ¿sabes? Es que, encima, es que luego dices que hablo mucho, Ron Dennis, ¿sabes? Es que no me respondes, ¿por qué no me responde? Ron Dennis, venga, respóndeme ya, eres un cabrón, apoyas a Hamilton, cabrón. Y luego sentimos Fernando Alonso, pero se te ha acabado el tiempo. Es que tengas que... Pero, ¿cómo que se me ha acabado el tiempo? Vamos, hombre, si yo hago unos tiempos muy buenos, coño. Pero, ¿cómo que se me ha acabado el tiempo? Bueno, venga, vamos a arreglar, no vamos a ver qué relate. Que es cambiar de aquí, vamos a marcar la D. Seguro, Fernando, marcamos la D. Sí, sí, vamos a marcar la D, Carlos, y que sea lo que Ferrari quiera. Bueno, marcamos la D. Venga, marcamos la D. No, era la A. Pero, ¿cómo que no es, hombre? Este programa es mentira, os voy a denunciar a todos, capullo, ron, tenis...